Jefico el Callejero, Felipe Crespo en la casa, oye Felipe El artista uvano, Jefico el Callejero, Guiñaño Este es el perreo de Felipe Crespo Este es el perreo de Felipe Crespo Este es el perreo de Felipe Crespo Este es el perreo de... Oye Felipe Oye Felipe Este es el perreo de Felipe Crespo Este es el perreo de Felipe Crespo Y compártelo en bomba, whatsapp, facebook, instagram, lo que chuxa sea, activa esa campanita Chau El más cabrón DJ Joel Pluas